La muerte de Jesucristo, serie, la persona de Jesucristo. Cuando el Señor estuvo en este mundo, le prestaron el lecho donde reclinaba su cabeza, y el asno en el cual hizo su entrada triunfal a la ciudad del gran Rey. Cuando necesitó pan para alimentar a las multitudes, y peces que se multiplicaran para satisfacer el hambre de esa misma multitud, también le fueron prestados. Cuando necesitó un barco para cruzar hacia la otra orilla del mar, donde debía predicar la sublime Buena Nueva, tuvo que tomarlo prestado. Cuando quiso celebrar la última Pascua con sus discípulos, lo hizo en un aposento prestado. Cuando fueron a envolver su cuerpo para ser colocado en el sepulcro, el lienzo y el sepulcro también fueron prestados. Solo hay una cosa que puede decirse que fue suya, la cruz donde fue ajusticiado por el pecado de todos nosotros. ¿Por qué murió Jesucristo? ¿Por qué tuvo que morir Jesucristo? Jesús tuvo que morir, la primera razón es porque todos hemos pecado. Romanos 3.23 Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. La segunda razón es que la paga del pecado es muerte. Romanos 6.23 Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da, es la vida eterna, por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Tercer razón No tenemos excusa alguna Romanos 1.20 Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos. Y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Cuarta razón por la que Jesús tuvo que morir, porque somos incapaces para salvarnos. Romanos 3.20 Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios, por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. La quinta razón por la cual Jesús tuvo que morir es porque sólo un justo puede salvarnos. Romanos 5.18-19 Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Sexta razón por la cual Jesús tuvo que morir, porque sin muerte no hay remisión. Hebreos 9.22 De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Jesús tuvo que morir, pues no había otra alternativa para darnos vida, pues estábamos muertos en delitos y pecados. Dios no va a enviar a nadie al infierno, ya íbamos para allá. Jesús tuvo que morir para rescatar y salvar lo que se había perdido. Muerte significa separación, no que la existencia cese. Muerte física es la separación del alma, del cuerpo, con la resultante descomposición física. Muerte espiritual es la separación del hombre de Dios. Ambas son consecuencias del pecado. Seis resultados de la muerte de Jesús. El primer resultado es justificación. Romanos capítulo 3, versículo 24. Sin embargo, Dios nos declara justos, gratuita y bondadosamente, por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. El segundo resultado es paz. Romanos 5.1 Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. El tercer resultado de la muerte de Jesús es entrada por la fe a la gracia. Romanos 5.2 Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos, y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. El cuarto resultado es amor abundante. Romanos 5.5 y 8 Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. Porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. El quinto resultado es salvación de la ira. Romanos 5.9 Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Y el sexto resultado es reconciliación con Dios. Romanos 5.10 Pues, como nuestra amistad con Dios quedó reestablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. El verdadero significado de su muerte. Hay seis palabras que definen la muerte de Jesús. La primera palabra es reconciliación. Colosenses 1.21-22 Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora, Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Reconciliación significa cambiar a una persona de enemistad a amistad. Dios está enojado con el hombre pecador, pero la muerte de Jesucristo quitó esa barrera, y ahora podemos volver a Dios reconciliándonos con Él para iniciar una nueva relación como hijos suyos. Jesús vino a ser el intermediario entre Dios santo y el hombre pecador. Y se puso en medio para lograr la reconciliación, porque éramos enemigos de Dios. Y entonces ahora, a través de Cristo, a través de su muerte, a través de su sangre, nosotros podemos volver a ser amigos de Dios, y poder volver a tener la comunión, el compañerismo que se perdió en el jardín del Edén. El segundo significado, el verdadero significado de la muerte de Jesús es propiciación. Romanos 3.25 Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Primera de Juan 2.2 El mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Propiciación significa satisfacción, sustitución. Es el aspecto más importante de la cruz. Dios es justo, y no puede pasar por alto el pecado, pero es amor, y por eso Él mismo pagó el precio. Aquí está la propiciación, la sustitución. Jesús murió en lugar nuestro. Nosotros deberíamos haber muerto, pero Jesús ocupó nuestro lugar. Este es un aspecto maravilloso, porque Dios es justo, y no puede pasar por alto el pecado. El rey David proféticamente lo dijo, la justicia y el amor se besaron. La justicia y el amor se encontraron, porque Dios, que es justo, no puede pasar por alto el pecado. La paga del pecado es muerte. Entonces aquel que ha pecado tiene que morir, y entonces todos los seres humanos deberíamos tener una muerte eterna. Pero tal fue el amor de Dios, que Él se hizo hombre en Jesús, y Él mismo pagó el precio del castigo, pagó las consecuencias, Él mismo sufrió por nosotros, sufrió en lugar de nosotros, pagó la pena que a nosotros nos tocaba pagar, pagó el precio, es nuestro sustituto. Qué cosa tan maravillosa la propiciación. Tercer significado verdadero de su muerte, se puede expresar con la palabra redención. Gálatas 3.3 Redención significa comprar otra vez algo que nos pertenecía, rescatar algo propio para liberarlo. Literalmente es pedirse devuelva. Cristo pagó con su sangre el precio de nuestro rescate. Dios nos creó, pero nosotros nos apartamos de Él, y nos entregamos a otro dueño. Es como cuando alguien compra o alguien hace algo. Como esa historia del papá, que le hizo un barquito muy bonito de madera a su hijo, y se lo regaló en su cumpleaños, el papá lo hizo, y se lo regaló al hijo, y se fueron al río, pero el hijo se descuidó, y el barquito se lo llevó la corriente. Pasaron unas semanas, y cuando ellos estaban caminando en el centro de la ciudad, el niño vio en un aparador de una tienda, el barquito que su papá le había hecho, y le dijo, papá, mi barquito está allí. Entonces, pues el hombre entró a la tienda, y le dijo al dueño de la tienda, oiga, ese barquito yo lo hice, es más, tiene allí mi nombre, yo lo creé, yo lo hice, pero mi hijo lo perdió, qué podemos hacer para que mi hijo lo tenga de regreso, y el dueño de la tienda le dice, pues, yo no sé si usted lo hizo o no lo hizo, a mí me lo vendieron, y yo se lo vendo, y cuesta tanto. Fíjese, entonces el papá tuvo que comprar lo que le pertenecía, pero que por descuido del hijo se había perdido, y pagó un rescate. Del mismo modo, Dios nos creó, pero nuestra desobediencia, nuestra rebeldía, nuestras transgresiones, nuestros pecados, nos hicieron extraviarnos y entregarnos a otro dueño, y ahora el precio para rescatarnos es la sangre de Jesús, hasta la última gota de su sangre, y Dios tanto nos amó, que Él se ofreció para pagar ese precio, porque ahora pertenecemos a Cristo, porque por precio hemos sido comprados, el precio de la sangre de Jesús, y esa maldición de esclavitud, esa maldición de pecado, esa maldición de tristeza, de miseria, esa maldición que pesaba sobre nosotros, ha sido quitada, y ha sido sustituida por bendición, ha sido sustituida por justicia, paz, gozo, amor, poder, ha sido sustituida la muerte por la vida, las tinieblas por la luz, esa es la redención, porque ahora tenemos un nuevo dueño, que nos compró con su sangre, ahora pertenecemos a Jesucristo, cuarta palabra, que revela el verdadero significado, de la muerte de Jesucristo, sacrificio, Hebreos 9, 26, Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre, para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio, sacrificio significa, cosa traída cerca, acercar, atraer, holocausto, ofrenda, muerte, entrega, en el antiguo testamento, se entregaba un cordero, por los pecados personales, Cristo es el cordero de Dios, que fue sacrificado, por nosotros, Cristo es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, en el antiguo testamento, Dios estableció, que para poder, quitar el pecado, tenía que morir, un inocente, para que entonces, el pecado pudiera ser quitado, porque la paga del pecado es muerte, supónganse, yo soy un judío, viviendo en la época del éxodo, venimos por el desierto, Dios ya estableció sus leyes, y de pronto yo digo una mentira, o yo robo algo, o soy grosero con mi esposa, o insulto a mis hijos, o a un vecino, ya cometí pecado, ese pecado, me hace merecedor de la muerte, entonces, tengo que resolver, ese asunto, en mi vida, entonces, voy al templo, llego al altar, hay un sacerdote levita, allí, y yo llevo un cordero, entonces, el sacerdote, toma el cordero, y un cuchillo, y me pide que yo ponga las manos, sobre el animalito, y me pide que yo confiese, mi pecado, entonces, con las manos puestas, sobre el animalito, yo confieso, mi pecado, y digo, fui grosero con mi esposa, o dije una mentira, o robé, o insulté a mis hijos, o le dije una grosería, a un vecino, etcétera, yo allí, confieso el pecado, al confesar el pecado, de ahí la importancia, de la confesión, ese pecado, se transfiere, al animalito, al cordero, y como ya el cordero, inocente, está contaminado, infectado, con el pecado, tiene que morir, y se tiene que derramar sangre, entonces, lo que el sacerdote hacía, era, degollar, al, corderito, a la oveja, al animalito, y, derramar, toda su sangre, ponían, una especie como de, pues cubeta, y el animalito, pues, simplemente, moría, sin culpa, pero, con el pecado, del que lo había confesado, todo el tiempo, el pueblo tenía que hacer eso, cada, cada semana, cada sábado, lo tenía que hacer, hoy ya no hay un día, hoy, ahora tenemos, a Jesucristo, que es el, cordero, de Dios, que, quita, el pecado, del mundo, note que, no, alivia, el pecado, no, lo, sana, no, lo, esconde, lo, quita, y al quitarlo, no, queda, nada, de pecado, somos, totalmente, justificados, seguimos, siendo, pecadores, porque, nuestra, naturaleza, es, pecaminosa, pero, ya, hemos sido, limpiados, lavados, de nuestros, pecados, por lo que, Jesucristo, hizo, tenemos, que, creerlo, y, por eso, podemos, vivir, una vida, santa, porque, ya, el pecado, ha sido, extraído, ha sido, quitado, de nuestra vida, porque, al morir, Cristo, él, se, sacrificó, él, es, el cordero, que, llevó, todos, nuestros, pecados, todos, nuestros, delitos, y, los, llevó, a la cruz, el quinto, verdadero, significado, de la muerte, de Jesús, es, expiación, Hebreos 2, 17, Por lo tanto, era necesario, que, en todo sentido, él se hiciera, semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera, nuestro sumo sacerdote, fiel, y misericordioso, delante de Dios, entonces, podría ofrecer, un sacrificio, que quitaría, los pecados, del pueblo, expiación, significa, cubrir, obtener, perdón, quitar, la acusación, remover la culpa, y la pena, nulificar, y extinguir el pecado, a alguien, por gracia, y misericordia, nada más, expiación, es una palabra, tal vez, uno, de los aspectos, más, maravillosos, déjeme planteárselo, de una manera, más gráfica, y más clara, expiación, significa, que Dios, va, a pagar, no solamente, por el pecado, suyo, sino, que él, va, a pagar, las consecuencias, y va, a, reparar, el daño, que usted hizo, si lo que usted hizo, fue robarle a alguien, mil pesos, Dios, le va, a devolver, esos mil pesos, a quien se lo robó, la expiación, es maravillosa, porque la expiación, trae, al estado, original, aquello, que fue dañado, si usted, por, sus malas decisiones, y su mala conducta, vivió una vida perdida, a través de la muerte de Cristo, tiene, la oportunidad, de nacer de nuevo, y ser restaurado, no solamente espiritualmente, sino también, físicamente, porque Dios hace milagros, en la salud, en el cuerpo, Dios, restaura la inocencia, Dios, restaura, el corazón, y también, restaura la salud, es increíble, como, gente, que está quebrantada, de salud, por años, por sus malos hábitos, de pronto, adquiere un vigor, y adquiere, una salud formidable, porque, porque, la muerte de Cristo, nos trajo esto, expiación, y también, es maravilloso, que aquellos, a quienes hemos hecho daño, ese daño, Dios, lo compensa, ese daño, Dios, también, lo sana, cuando, le hemos hecho daño a alguien, cuando hemos lastimado, a alguien, esas heridas, que hemos producido, la expiación, hace que, la muerte de Cristo, no solamente, obre, para beneficio nuestro, sino también, obra, para el beneficio, de aquellos, a quienes hemos lastimado, y les sana, les cura, el dolor, les devuelve, lo que se les robó, es maravilloso, cuando alguien, se convierte a Cristo, cuando alguien, pone su fe, y su confianza, en Cristo, sucede, una onda, expansiva, de bendición, y de sanidad, y de retribución, y de recompensa, y de compensación, porque, la muerte de Cristo, nos lo da, porque hay, expiación, y la sexta, palabra, que, define, el verdadero, significado, de la muerte de Cristo, es, justificación, romanos, 5, 9, entonces, como se nos declaró, justos a los ojos, de Dios, por la sangre, de Cristo, con toda seguridad, él nos salvará, de la condenación, de Dios, justificación, significa, ser absuelto, de culpa, trayendo, la nulificación, de toda condenación, con el resultado, de la restauración, a la comunión, con Dios, perdón, de pecados, y vida, eterna, justificación, significa, que Dios, conoce, las intenciones, los motivos, conoce, el por qué hacíamos, lo que hacíamos, y se compadece, de nosotros, la mayoría, de los seres humanos, si no es que todos, simplemente, reaccionamos, la tercera ley, de Newton, dice, que a toda acción, corresponde, una reacción, a toda causa, corresponde, un efecto, o todo efecto, tiene una causa, y viceversa, y cuando alguien, ha sido lastimado, consciente, o inconscientemente, entonces, hay una reacción, opuesta, y con la misma fuerza, esa es otra ley, pero siempre, va a haber, una reacción, a veces, hemos sido lastimados, inconscientemente, aún, desde antes, de nacer, y nacemos, con traumas, complejos, con, defectos, de carácter, y muchas veces, nos preguntamos, a nosotros mismos, decimos, bueno, pero, porque soy así, o sea, yo no quiero ser así, pero, porque me comporto así, porque, no puedo controlar, esta área de mi vida, porque, es algo que, me domina, y me consume, pues bueno, hay una herida, puede ser, que ni siquiera, sepamos, que fue lo que, lo causó, porque estábamos, en el vientre, de nuestra madre, o fuimos, rechazados, o fuimos, lastimados, inconsciente, o conscientemente, pero, eso produce, una reacción, y entonces, nuestro comportamiento, es malo, y entonces, andamos en, depravaciones, en pecados, en delitos, en maldades, en desobediencia, en rebeldía, en idolatría, hechicerías, pleitos, celos, envidias, y la lista, puede ser muy larga, pero, Dios conoce, Dios sabe, que fuimos víctimas, víctimas del pecado, víctimas de Satanás, víctimas del mundo, víctimas, de la carne, y entonces, Él, dio su vida, en la cruz, para que, para hacer posible, que nuestras heridas, sean sanadas, para hacer posible, que nuestro corazón, sea, no solamente sanado, sino, cambiado, por un corazón nuevo, para hacer posible, que ese dolor, que nos hace reaccionar, y que nos hace, hacer cosas, que no queremos hacer, pero que estamos esclavizados, porque estamos bajo una maldición, sea removido, sea quitado, y podamos experimentar, el verdadero amor, la verdadera paz, el verdadero gozo, la verdadera justicia, el verdadero poder de Dios, todo, gracias, a la muerte, de Jesucristo. El propósito, de su muerte. Primera de Pedro, 3, 18. Cristo sufrió, por nuestros pecados, una sola vez, y para siempre. Él nunca pecó, en cambio, murió, por los pecadores, para llevarlos, a salvo, con Dios. Sufrió, la muerte física, pero volvió, a la vida, en el espíritu. Ya hemos descubierto, por qué murió, Jesucristo, cuáles son, las seis razones, por las cuales, tuvo que morir, ahora vamos a ver, cuál es el propósito, para qué, murió, y la mayoría, usted le pregunta, a, la mayoría, de los cristianos, incluso, líderes, pastores, eruditos, para qué, murió, Jesucristo, y no saben, contestar, les pregunta, por qué, murió, Jesucristo, y tampoco, saben, contestar, dicen, pues murió, por nuestros pecados, bueno, ese fue, el motivo, pero cuáles son, las razones, por qué razones, murió, Jesucristo, muy poco, saben, contestar, pero cuando, llegamos a este punto, para qué, cuál fue, el propósito, final, de su muerte, la mayoría, confundimos, el fin, con, el medio, todas las cosas, tienen un medio, para lograr un fin, pero el medio, no es, el objetivo, el medio, no es, la meta, el medio, es, lo que nos va a llevar, a nuestra meta, a nuestro objetivo, a nuestro propósito, a nuestro fin, y casi todo mundo, contestamos, pues murió, para, para salvarme, murió, para perdonarme, murió, para rescatarme, y todo está centrado, en nosotros, y eso, de algo tan básico, de una revelación, tan elemental, tan esencial, que debemos tener claro, acerca de la muerte de Cristo, produce un cristianismo, centrado en el hombre, en donde el ser humano, es el centro, de atención, y el ser humano, es el objeto, de todo, y entonces, todo gira alrededor, del hombre, y Dios gira alrededor, de él, y Dios tiene que servirle, a él, y Dios tiene que estar, a sus órdenes, y eso produce, un evangelio, diluido, eso, produce, un evangelio, que no es, el evangelio, de Jesucristo, porque la escritura, dice, claramente, cuál fue el propósito, y aquí lo acabamos de leer, en primera de Pedro, tres dieciocho, Jesús, murió, Jesucristo murió, para llevarnos, a Dios, perdonar nuestros pecados, rescatarnos, salvarnos, fueron el medio, para cumplir, el propósito, el propósito, siempre, fue, Dios, el objetivo, fue Dios, el padre, quiso, reconciliarse, con el hombre, el padre, tomó una decisión, voy a hacer, que los seres humanos, vuelvan a mí, que se necesita, para que los seres humanos, vuelvan a estar, en comunión, en compañerismo, reconciliados conmigo, ah, se necesita, que un justo muera, entonces dijo, bueno, yo voy a morir, yo me voy a ser hombre, y yo voy a morir, voy a morir, para perdonarlos, y salvarlos, pero el perdón, y la salvación, de los seres humanos, es el medio, para lograr un fin, y el fin, es Dios, también, sucede, porque esta mentalidad, humanista, está, metida, en todos, los aspectos, y en todas las esferas, de la sociedad, de la sociedad, y también, de la iglesia, el aspecto, humanista, el hombre, es el centro, de todo, usted le pregunta, a alguien, para que creó, Dios, la tierra, y pues, todo mundo, va a responder, pues es lógico, Dios creó, el planeta tierra, para los seres humanos, pero no, es lo que dice, la escritura, la escritura, dice, que todas las cosas, fueron creadas, para Cristo, por Cristo, y en Cristo, porque, el centro, de todo, lo que Dios hizo, es Jesús, entonces, el propósito, es Dios, y el medio, fue, la salvación, y el perdón, Jesucristo, murió, para llevarnos, a Dios, Jesucristo, murió, para ser, dueño, amo, Rey, de cada uno, de nosotros, Jesucristo, murió, para que, ya no vivamos, para nosotros mismos, sino ahora, vivamos, para Él, Jesucristo, murió, para ser, nuestro Señor, para llevarnos, a Dios, Dios, es justo, y no puede, justificar, a quien no haya, guardado, su ley, más bien, debe hacer juicio, pero es amor, y tanto, nos amó, que Él mismo, se hizo hombre, en Jesucristo, y sufrió, el castigo, por nuestros pecados, fue nuestro sustituto, murió, en nuestro lugar, a fin, de que la justicia, de Dios, se cumpliera, en Cristo, que nunca, pecó, pero que fue hecho, pecado, por nosotros, a fin, de que nosotros, fuésemos, hechos, la justicia, de Dios, en él, así, Dios, satisfizo, su justicia, al castigar, el pecado, en sí mismo, y demostró, su amor, al ser, él mismo, herido, por nuestras, rebeliones, y molido, por nuestros, pecados, que Dios, nos muestre, el alto precio, que Jesús, pagó, para perdonarnos, salvarnos, y llevarnos, a Dios, y vivamos, una vida, de santidad, en agradecimiento, a él. Cuando se lo llevaban, echaron mano, de un tal Simón de Sirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz, para que la llevara, detrás de Jesús, lo seguía, mucha gente del pueblo, incluso mujeres, que se golpeaban el pecho, lamentándose por él, Jesús se volvió, hacia ellas, y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien, por ustedes, y por sus hijos, miren, va a llegar el tiempo, en que se dirá, dichosas las estériles, que nunca dieron a luz, ni amamantaron, entonces, dirán a las montañas, caigan sobre nosotros, y a las colinas, cúbranos, porque si esto se hace, cuando el árbol está verde, que no sucederá, cuando esté seco, también llevaban con él, a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados, y después, pues, sí, pero si lo hagas, no sobre ellas, no sobre ellas, no sobre ellas, bien, se. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. «Padre», dijo Jesús, «perdónalos, porque no saben lo que hacen». Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente por su parte se quedó allí observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. «Salvó a otros», decían, «que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, el Escogido». También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y le dijeron, «Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Resulta que había sobre él un letrero que decía, «Este es el rey de los judíos». Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. «¿No eres tú el Cristo? ¡Sálvate a ti mismo y a nosotros!» Pero el otro criminal lo reprendió. «¿Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo». Luego dijo, «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso». Le contestó Jesús. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó. Y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y al decir esto, expiró. ¡Sé Genia! ¡Sé genia! ¡Sé genia! Gracias por ver el video